En la sede del INTA en Managua fue suscrito este convenio de cooperación entre las autoridades de esa institución y de la universidad más antigua de Nicaragua, el que tiene por objetivo echar a andar con mayor fuerza acciones de colaboración que permitan aprovechar el potencial de ambas instituciones en beneficio de los productores del país, principalmente quienes habitan en el corredor seco. Aquí se trata de dejar un marco establecido para realizar actividades en la investigación, agroecología, en cultivos, en ganadería, en aspectos sociales, porque ellos tienen un campo de acción muy amplio y también nosotros. Entonces, con esto pues estamos ya fortaleciendo las capacidades de las dos instancias, tanto de la universidad como del INTA. Y es que en el occidente de Nicaragua el INTA posee, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Fidel Castro, el que se especializa en el estudio de oleaginosas. Con el convenio los estudiantes pueden desarrollar investigaciones, pasantías y prácticas teniendo acceso a ese y otros centros del INTA. Es que nos va a dar las pautas para hacerlo de una manera más sostenida, trabajando la docencia, la investigación, la extensión, con todos los valores que conlleva este tipo de convenio con el INTA, de transferencia tecnológica. Las carreras de la UNAM León que estarían siendo beneficiadas directamente con este convenio son las de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Biología y Ciencias de la Educación. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.